La ex-candidata presidencial, Margarita Zavala, registró su intención de crear su partido político, México Libre, el cual busca ser una opción ante la crisis de los partidos políticos, y donde participará el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin duda el colapso de los partidos políticos que vino el año pasado, y que muchos mexicanos no encuentren una opción de participación. Es una de las razones por las que creímos que le debemos dar a nuestro país una alternativa nueva. México Libre. Es un movimiento que no está hecho para ninguna candidatura, y que quede claro que no es para mi candidatura. Está descartado, añadió. Zavala Gómez del Campo añadió que para lograr reunir el número de afiliados parten de una base de más de 200.000 simpatizantes, pero además comenzarán la labor de convencimiento para que más ciudadanos se sumen a este movimiento. Sobre quienes serán las personas que los que apoyen a México Libre, destaca el ex-presidente Felipe Calderón, y espera que otros políticos destacados que salieron de PAN u otros partidos se sumen, pero eso será decisión de ellos. Finalmente. Sobre el tema de la explosión del ducto en Hidalgo, Zavala comentó que se debe de apoyar la lucha contra el huachicoleo, pero con protocolos bien definidos. Por eso, llamó a las autoridades a atender a las víctimas y deslindar responsabilidades sobre el lamentable hecho del viernes pasado. Chau.